En el rincón, un buen congresista que merece repetir en la Cámara de Representantes, por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Y varias enfermedades se vienen presentando en el departamento de Arauca, tan solo los de malaria se pasó de 5 a 70 casos, al parecer también por la migración de venezolanos a este territorio fronterizo. Por la grave crisis que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, en el departamento de Arauca aparecieron algunas enfermedades que hace muchos años no se presentaban. Al parecer son traídas por personas de nacionalidad venezolana. La inestabilidad de la región ha traído también consigo que aparecieron un poco de enfermedades que nosotros creíamos que ya no íbamos a volver a haber. Entonces pasamos de tener 5 casos de malaria. En Arauca, en el municipio, no hay malaria porque no hay vector. ¿Qué quiere decir? Nosotros no tenemos el anofeles. Pero recibimos y estamos recibiendo más de 70 casos y ya hay malaria complicada. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues si no hay fórmulas, si no hay campañas especiales en Venezuela, la frontera, el río, pues no va a ser obstáculo para que pase. Y ya tenemos suficiente evidencia de casos de sarampión y casos de editeria que son enfermedades que son prevenibles y que solamente se pueden a través de protección específica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablen de protección específica es vacunación y no se está vacunando. Entonces por eso apareció dicteria en el caso de que es una enfermedad que es con vacuna, aparece sarampión y en el ganado ustedes ya saben la presión que tenemos inclusive de la lactosa. Otro gran problema es la llegada masiva de los venezolanos a territorio colombiano en esta zona de frontera. El otro problema que nosotros estamos viendo es que los 3.000 personas que pasaban diariamente por el puente se ha sumado más de 10.000 personas que se están instalando en toda esta zona, es decir, tenemos una presión diaria alrededor de 13.000 personas, que 13.000 personas no sabemos dónde se quedan, que la mayoría se devuelven, pero eso es un tráfico diario que lamentablemente estamos aumentando ya en las esquinas de los semáforos y sentados al lado del rinrin, por decir un nombre de esto. Hay gente que ya vende, son bolsitas. Uno dice, ¿qué vende con bolsitas? Entonces todo este tipo de cosas, pues si bien obedece también a un carácter humanitario a lo cual estamos obligados y ahonrando lógicamente lo que es el Estado colombiano, pero también hay un concepto de seguridad que es importante. El primer mandatario de los araucanos le ha solicitado a la presidencia de la República que los otros pasos fronterizos deben de estar controlados por las autoridades. Hemos pedido al presidente de la República, si definitivamente hay un solo paso oficial que es el puente internacional, cualquier otro paso humanitario tiene que estar controlado o acompañado por Migración y la Armada Nacional. ¿Qué quiere decir? Que si pasan 10 cánovas tienen que atracar en un solo sitio porque es que lo que no puede seguir siendo esa diversidad que es propicia para que penetre y no podamos controlar. Todo este tipo de cosas, si bien la vivimos en el día a día, detrás de esto el peligro es que se pueden estar infiltrando y pueden estar apareciendo todo el mecanismo propicio para que aparezca subversión, para que aparezca bandas criminales, aparezca microtráfico y acuérdense que el Estado tiene que ser, ante todo, garante de los derechos de los ciudadanos. Todas estas problemáticas el gobernador de Arauca se lo hizo saber al presidente de la República en una reunión convocada por el mandatario de los colombianos.